¿Y qué querés que le haga si siento a mi patria chica con esa fuerza heredada del mismo Pancho de Urquiza que no bajaron sus lanzas y que dejaron sus vidas por ver nuestra tierra amada liberada de conquistas? ¿Y qué querés que le haga si mis ojos se iluminan cuando abrazo una guitarra buscando una chamarrita? Y siento aquí en mi garganta un algo así que me grita, bailá, cantá esa danza entrerriana, bailála con alegría ¿Y qué querés que le haga si en nuestra tierra bendita está el peoncito de estancia con su bella melodía? También gurises que cantan como esperanzas que silban pues nuestro río rebalsa de montones de poesía ¿Y qué querés que le haga si un anacleto medina a los noventa montaba junto al Pancho y la Delfina y ese entrerriano la estampa que quedó entre las cuchillas? Por eso quiero a mi raza, a mi orgullosa provincia Entre riano y de a caballo soy pa' todos y señor Mi trabajo está en la huella, no ha de haber suerte mayor Nacido cerca de amante y criado por Colón Yo conozco mi provincia de Ibico y Alguay Quirarón Recorrí monta y cuchilla de troperos siendo peón Y en el rumo de los vaguales me fui haciendo domador Entre riano y de a caballo, apenita si eso soy Me distingue mi chiflido porque no nací cantó Tengo un saino pata blanca y un lobuno corazón He visto pocos caballos tan buenos como estos dos Aunque nunca fui soguero, me amañé como el mejor Pa' hacer las riendas el lazo, el bozal y el mañador Colgada en la sobresincha porque soy muy mateador Llevo siempre la caldera a donde quiera que voy Entre riano y de a caballo, apenita si eso soy Me distingue mi chiflido porque no nací cantó Música Aquí estoy porque he venido desde mi norte obrajero Guitarra de Montielero, me va templando el camino Trataba de mi destino, hecho a suerte mis hermanos Flor de madera en mis manos, me va templando el mensaje Hecho de trino y paisaje con un silbido entrerriano Música A mis tiempos de bollero, cuando andaba por la huella En pos de lejana estrella, apadrinando tropero Contra punto desencerro, de los carreros baqueanos Se me vuelven tan lejanos, aquellos lindos acentos Que lo rastrea el sentimiento con un silbido entrerriano Recuerdos de mi entre ríos Recuerdos de mi entre ríos En las noches cordiales, en las noches estivales Sobre los montes dormidos No puedo echar al olvido, tu lunita feliciano Ese traje intranochado, tan monótono y sentido Y el trotecito cancino de aquel silbido entrerriano Y el trotecito cancino de aquel silbido entrerriano Y el trotecito cancino de aquel silbido entrerriano Y el trotecito cancino de aquel silbido entrerriano